ahora amigos, buenos días amiguitos desde la friolera Aincha a ver que nos hemos venido al Pirineo bueno nos hemos venido un poco a la aventura porque realmente no sabemos ni donde vamos ayer dijimos tenemos unos días vamos a coger la furgo donde hace frío en el Pirineo vamos a buscar la nieve de momento nieve cero bueno bueno que eso que nos vinimos ayer hemos dormido en un área de autocaravanas en el pueblo del grado que es gratuita y ahora por la mañana nos hemos venido a uno de los pueblos más cookies de españa Aincha este pueblo tiene dos áreas creo de autocaravanas son de pago está seguro está segurísimo es un área que cuesta 8 euros 24 horas y tiene todo tipo de servicios y luego si no queréis pagar los 8 euros podéis pagar tarifa por horas para poder visitar el pueblo la verdad es que el aparcamento es súper grande es lo que vamos a hacer nosotros y para autobuses y vehículos vivienda te lo pone así la tarifa mínimo es una hora y es un euro 50 la máxima las 24 horas son 8 euros y luego cada 12 minutos me parece que son 30 céntimos por cierto como el parquimetro no se puede pagar con tarjeta las monedas las tenemos en la furgo pues venga vaya la rubia que yo voy a verlo ahí está en la capital del antiguo reino hoy comarca de sobrarbe así está documentada del año 1124 y esto se construyó en la confluencia está en digamos una meseta así en la confluencia de dos ríos el río sinca y el río se me olvidado os lo dejo por aquí cuando yo os cuento las cosas os las cuento mejor el río ahora me parece que es si el río ahora es que lo acabo de leer aquí tenéis unos cartelitos muy muy bajos muy bien detallados en el que te cuentan estas cosas también si queréis enteraros bien pues tienen códigos qr los leéis y seguro que la información es mucho más fiel que la que os cuenta Miguelito cuando os la cuenta la rubia sabéis que da en él suele acertar vale aquí en el sobrarbe aparte ahí hay un geoparque y con geoparque pues es una zona de alto valor ecológico y tienes varios museos por ejemplo aquí museo de la fauna pirenaica pero yo no soy pirenaica yo soy fauna madrileña fauna mundial y luego también si os gusta hacer pues deportes de estos de campo aventura y demás vías ferratas senderismos hay una ruta geominera en esta zona estamos en los Pirineos pues estáis en vuestra salsa a cogeros la bici y subiros cuestas por cierto no me he traído la bici eléctrica porque ayer al señorito le dio pereza a cogerla y ahora seguro que lo habéis utilizado de montaña un poquito claro pero sabéis por qué es porque como no es o tiña cero emisiones que es Miguelito pedalea por eso no se la quiso traer porque es un vago perdona mi bici no contamina nada la tuya al cargarla contamina bueno más cero emisiones soy yo que bueno acabamos de entrar esto estaba amurallado a ver esto de hecho la plaza fuerte es del siglo XV plaza fuerte si plaza fuerte que ponía y está construida es una antigua defensa medieval aquí yo no sé que hay eso parece un barco parece un barco sí pero parece un barco de la peli esta que se arruinó Mel Gibson de Waterworld Mel Gibson no Kevin Conner de Jesús ah bueno Waterworld bueno que esto que esto esta muralla tiene un foso en la entrada y aquí estamos en la plaza del castillo ya sabemos cómo se llama la barca de Waterworld que se llaman navatas y son unas barcas que se utilizaban aquí antiguamente como economía de subsistencia se llama creo que sí bueno servían tanto para cruzar los ríos como para poder transportar la madera por lo tanto pues así era otra fuente de ingreso para la población de aquí ya hemos salido de la oficina de turismo nosotros siempre os recomendamos oficina de turismo abierta que veáis allí os paráis porque siempre nos dan mogollón de info súper útil lo que vamos a visitar es la zona turística de aquí la zona antigua que consiste básicamente en la plaza mayor en una de las en una calle que no me acuerdo el nombre pero os lo ponemos por aquí abajo calle mayor y calle santa cruz pues ya Blanchi va por detrás en la que todavía hay fortificaciones pórticos medievales y también una iglesia románica súper importante ya sabéis que yo por el románico va todo otra cosa que se me ha olvidado deciros y que me voy a acercar para contaros es que a lo largo del recorrido por la zona histórica podéis ver una serie de miradores que están en ambos lados de las calles en los que se ven la cordillera la cordillera pirenaica lo he dicho bien que el miguelito ya estaba detrás se va a equivocar perfectamente con tres de sus grandes picos que son aneto que lo diga cantando al que a mí de pequeña me dijeron la cordillera cantábrica los tres picos cantábrica o sea cantábrica pirenaica perdón que me he equivocado los tres picos más famosos son y me enseñaron esta canción aneto coge la maleta que te has perdido porque es aneto la mala de eta y el monte perdido quien está perdida no se piensa que está en cantabria no porque me equivoco al decirlo pero eso al principio pensaba y he dicho pirenaica porque iba a decir cantábrica porque no sé por qué siempre sale cordillera cantábrica y no hay más cordilleras en españa amiguitos estudiantes amantes de la geografía no es nada y 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 ¡Gracias! Este es el portal de abajo, que es una de las entradas o salidas de la muralla. La verdad es que todo lo que está desde aquí hacia la oficina de turismo es la zona medieval, que es súper bonita, con los entramados de las calles. A mí me recuerda un poco a Toledo, tanto por el tema de las calles, las fachadas y demás, como por el olor, porque en Toledo también huele aquí, huele como a asadillo así todo el rato. Nos han dicho que probablemente hoy, que creo que es un miércoles o un jueves entre semana, no esté todo abierto en la parte antigua, que sí queríamos comer y comercios y demás en la parte nueva, pero la verdad es que sí que hemos visto alguna cosilla así para desayunar, tomar un café y demás. Chulísimo. Eso sí, hoy, a día de hoy, que no es nada, hay turismo, o sea, que no nos lo queremos imaginar, lo que ha sido el puente pasado, un fin de semana, los parkings son gigantes, así que si venís aquí, si podéis fuera de temporada, y si no, con paciencia. Realmente lo que sería la salida de la zona amurallada, la zona medieval, porque realmente es que tampoco es una muralla, digamos que a todo así, un mazacotera, como una fortaleza. Este es el portal de afuera. Y justo desde aquí lo que pasa es que hay una casa aquí que no se ve, se ve la unión de los ríos Zinca y Ara, a continuación hay un embalse, que no me sé el nombre, y nada, que desde aquí vamos a empezar a subir, hemos bajado por la calle Mayor, ahora vamos a hacer el camino de vuelta por la calle Santa Cruz. En Ainsa hay varios museos, hoy solo están abiertos dos, nos han dicho la oficina de turismo, uno es el museo de la fauna pirenaica, que se cuesta 5 euros, y el otro es el museo del Geoparque, que es la entrada gratuita. Y nos han dicho que justo al lado del Geoparque está uno de esos miradores que nos han recomendado ver. Pero de todas formas, ahora por la calle que vamos a subir, es por la calle donde están, no sé si son dos o tres de los miradores en los que se ve toda la cordillera. ¿Y se ve qué pico? El monte perdido. Lo he tenido que pensar, porque estas cosas me las dije para luego pillarme y hacerme cazacar. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, lo vais a ver en breve, por ahí. No sé si va a venir por aquí. No, no me ignora. Miguelito está haciendo un timelapse. No, tú no, estoy haciendo un timelapse. ¡Pasa de mí! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Bueno, la cosa, que quiero hacer un bulecito con nuestro querido Willy, así en voltaña, así un poquito para que lo veáis un poquito desde el aire, y resulta que aquí hay un helipuerto, por lo que tanto no se puede volar. Esto es donde lo he sacado, en Airedrones, página web, aquí la tenéis, si tenéis Android podéis descargaros la aplicación oficial que funciona bastante bien, si tenéis iPhone, nada, hay que verlo por la página web. Y eso, aquí hay un helipuerto de emergencia de la Guardia Civil, ¿qué es lo que he hecho? Voy a pedir autorización para volar, porque es la forma legal de hacerlo. Hablas con el helipuerto, si te dan permiso ellos, adelante. He llamado, no sé por qué, me han derivado a emergencia de la Guardia Civil, he dicho, mira, lo quiero hacer, pero no es una emergencia, no va mi vida en ello, no estoy en apuros, y se le he dicho, a ver si puedo hacer el vuelo con el dron, a ver si me autorizan, y cri, 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 llevamos más de media hora esperando a que me digan si puedo o si no puedo. Pero como producción nunca descansa, yo le he dicho, Miguelito, vamos al cuartel de la Guardia Civil, que es lo que yo haría en una vida normal, él no quiere porque es un delincuente. Que no, que no, que yo entro ahí. Pero yo que soy una princesa, sin antecedentes. Esto es como, si uno del Madrid va al Nou Camp, o si uno del Barça va al Bernabéu, cosas de esas. Solo visitas, como en el Monopoly, que no, en el Monopoly hay una casilla que pone, solo visitas, pues igual. Esto es sarpullido, cariño. Ahora vamos a, si no nos contestan, yo cojo lindes, y sobre todo cuando salgo de producción de mi curro, vamos, o sea. ¿Qué cojo la lindes? Hasta que no habla, ¿con él es el que más manda en un cuartel? Depende del cuartel. ¿Pediente coronel? El capitán general. Esta llama Felipe. Este yo llamo a Felipe, o a Alepi. Bueno, pues una hora y media después, los señores de la Benemérita siguen sin ponernos en contacto. Estarán comiendo, es que es una hora muy mala. Son las dos y media de la tarde. Vale, como vamos. Pues vamos a ver, si están comiendo no están volando el helicóptero, que me dejen a mí volar el dron. Ya, pero que no pueda atender tu petición. Vale. Vamos a visitar este pueblo andandito. No lo vais a ver a vista de dron, tiene toda la pinta que no. Y nada, ¿qué os contamos de este pueblo? Pues está muy cerquita del pueblo que hemos estado visitando esta mañana, unos 15 kilómetros más o menos. Este pueblo en el que la rubia tiene ascendencia. Sí, ascendencia, es verdad. Brujeril. Brujeril, porque esto es uno de los llamados pueblos mágicos y aquí en la zona que vamos a subir del castillo, que son unas ruinas... No, el castillo no vamos a subir. ¿No vamos a subir? No. Ah, bueno, pues no, porque el señor este es muy vago. Bueno, pues en la zona del castillo se piensa que se reunían brujas para hacer aquel arre. Yo soy fan de las brujas y arriba los aquel arre. En bares, restaurantes, en sitios. En cualquier sitio, sí, brujas y por todas partes. Bueno, a ver, que Voltaña está muy cerquita de Ainsa, está a unos... ¿15 kilómetros? Ay, sí, hemos tardado 10 minutillos nada más. Y fijaros, ahí atrás, el cacho de aparcamiento que hay, digo, lo que estaréis viendo en nuestra casita. Sí, seguro que sí, vamos. Hay un cacho de aparcamiento enorme, es muy nuevo, yo creo que está sin terminar todavía. Y no pone nada de que no se pueda pernoctar ahí. Tiene pinta, cuando lo terminen, apagar. Chinchar. Chinchar. As a young girl the fields were mine We played hide and seek for hours Mised our shadows among the pines So offshore playful and free Without a care in the world I was one rich little girl mirad el Miguelito que he matado que no ha querido subir al castillo y ya vengo de visitar el castillo en la ermita de Santa Lucía pero se llega hasta el final de la cuesta que poca vergüenza tiene no hay imágenes porque no he llevado a la cámara se le ha quedado de él pero realmente vengo de visitar el mirador madre mía, a este canal le quedan dos tardes de vida o sea, no puede ser tan sumamente mentirosa vosotros crees que con estas pintas que tiene que lo más que paseas por la Gran Vía que te vas tú acuérdate, el día que me construiste un refugio en una playa perdida de los mares del sur vídeo, vídeo y yo dije que refugio en este lado y yo dije que refugio más bonito he construido vamos a abrir una encuesta quien lo ha hecho, la rubia o el Miguelito, gané yo así que no subestimos el poder de convicción de la rubia en un gown and a crown barefoot no mistake ever kept me late nos estaba gustando mucho pasar por este pueblo en completa soledad porque estamos solos solo hay gatos hay muchos gatos y aquí los cuidan ellos te dicen que nos alimenten que la calle que acabamos de hacer que es la calle Goya creo que es la calle Goya por lo menos el inicio es así si no cambia de nombre luego súper bonita y ahora esta que estamos cogiendo que se llama Ramón y Cajal también porque son como calles calles medievales pero ancladas en el tiempo no tienes ningún letrero ni nada uy, mira un perrito no, la verdad es que es muy bonito y es súper tranquilo y mucho alojalante rural si os gusta lo confieso se tima un poquillo un poquillo bastante un poquejo no he subido los restos se ven ahí en mi espalda se ven tanto los restos del castillo como la ermita había que subir un montonero en una cuesta así y nosotros ya sabéis que somos de ruta de mataos y esa ruta era pro pero esa señora será súper pro aunque tenga 200 años más que nosotros hola amigos hombre pero esto ha sido así ¿cómo se llamaba? fotoboom esto sí, sí esto ha sido video boom video boom perro uno hemos llegado a Lanuza que es este pueblo que se ve aquí este pueblo está como veis a los pies de un embalse y este pueblo tuvo que ser abandonado se abandonó porque con la construcción del embalse se suponía que se iba a quedar sumergido pero al final las aguas no llegaron al pueblo y se rehabilitó queríamos entrar al pueblo a verlo pero yo es que la primera vez que vengo a Formiga le he venido a esquiar pero aquí no había entrado nunca y resulta que está previo la circulación de autocaravanas en el pueblo como es normal porque es un pueblo pequeñito estrechito y demás y te dice que no se puede aparcar tampoco solo en el parking el parking no sabemos dónde está no lo hemos visto nos hemos debido pasar la entrada así que aquí tenéis Lanuza la rubia ya ha cerrado el castillo la rubia hubiese cancelado a ver que no se va a venir a cerrar muy bien vale la rubia que sepáis porque os ha quedado esa luz encendida porque la has de abrir y ahora que tengo que hacer nada ahora se apaga ya ha cerrado sí ahora se apaga sola que la rubia hubiese cancelado muy bien la rubia hubiese cancelado mi narito no ha querido pero yo donde no me quieren yo tampoco quiero estar es que lo peor es que encima mirad un día si veis la autocaravana tuvo un trip por el mundo y decís vamos a robarles el equipo que sepáis que os vais a llevar una desilusión os vais a llevar las bragas y la sartén un poquito de suerte vais a llevar las bragas las usadas porque oye no que la gente es muy cochinota que solo compran en internet y luego se vende es verdad aquí la rubia lleva lo que viene siendo el equipo editorial y aquí en mi mochila a ver antes cuando estábamos dejando la furgo para ir al spa se nos ha acabado la batería tanto de esta como de la GoPro se han acabado y nos lo hemos contado que eso que hemos ido al spa de Sallín de Gallego nos hemos metido con la furgo y tú cuando llegas te ponen una señal de prohibido aparcar en el municipio ¿por qué es esto? porque tienen un área de autocaravanas en la entrada que te cuesta 10 euros las 24 horas 5 euros más si quieres electricidad y luego tienen un aparcamiento gratuito pero ahí no se puede estar de 10 de la noche a 8 de la mañana hemos subido hasta la spa y en la entrada del spa hay un aparcamiento bastante grande con la señal de prohibido aparcar autocaravanas así que hemos cogido hemos llamado y la señora del spa nos ha dicho sí, sí bueno nos ha dicho sí, sí con la boca no pasa nada no pasa nada estoy haciendo mi famoso calzone que lo tenéis en recetas sobre ruedas si queréis sale delicioso si no conocéis recetas sobre ruedas en nuestro canal secundario de Instagram lo dejamos por aquí si os pensáis que no se puede comer pizza en una autocaravana este es muy delicado que hemos hecho nos hemos ido a la guardia civil le he preguntado yo y me ha tocado el guardia civil hostil me ha dicho no, 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 no está perdido está perdido no se puede no se puede digo, vale se lo tienes que dejar en el parking de la entrada y vas andando dice no vas a venir aquí solo a contaminar perdona señora gente de la benemérita usted no sabe a lo que he venido yo a este pueblo no sabe si he venido a contaminar o a contaminar y a gastarme los dineros esto es hashtag indignaditos hashtag indignaditos y luego además le he preguntado bueno ya que estoy aquí aprovecho queremos ir a Francia mañana por el puerto del portalet ¿cómo está? me dice hay nieve hay que poner las cadenas igual me dice pero las tienes que poner cuando haya nieve no las pongas antes tú me has visto a mi cara de no poner cadenas amigos de youtube tengo cara de no saber poner unas cadenas dejándolo en comentarios que eso que nos ha tocado el hostil bueno el spa ha estado bastante bien pero nos hemos ido un poquito indignados con salión de gallego pero tenemos la solución hemos tenido el gin y el dian porque hemos venido a Panticosa que es un sitio que a nosotros nos encantó que ya vinimos hace varios años Miguelito creo que volvió a venir o vino antes yo he venido a esquiar bueno pues está el balneario este mega preciosísimo luego hay un balneario antiguo que no sé si está abandonado Urbex antes era Urbex y hemos flipado porque tienen un área gratuita pero es que no es un área está a pie de pista o sea que si venís con nieve ahora es que no hay nieve si venís y podéis esquiar es que dejáis aquí la furgo es que salgo de la autocaravana que los hayáis puestos casi y está aquí el huevo para subir o sea que está fenomenal y luego dentro del parking que son varias zonas a ver los que no estoy puesto un segundo los que no estoy puesto es en el mundo de las nieves el huevo es el telecabina el telecabina este teleferipo y nada y luego lo guay es que tiene como tres creo que son tres zonas destinadas para autocaravanas con las plazas súper grandes al lado del río que ahora estamos escuchando el agüita que hay como una cascadita y bastante plano y los servicios son gratuitos tienen recogir tanto podéis cambiar las aguas coger agua limpia lo único que no es gratuito es un baño que tiene que cuesta creo que son 50 céntimos y dicen que está súper limpio ¿habéis visto que la rubia date la vuelta rubia lleva el micro bueno el micro lo tiene apagado la estáis escuchando a través del mío a ver rubia que nos has contado que estabas haciendo tu famoso calzón receta sobre ruedas pero no os has contado más no tampoco tengo mucho que contaros esto necesitáis la receta la tenéis completa en receta sobre ruedas pero es tan sencillo como coger una base de pizza le hacéis un agujero yo lo hago así como una cruz meto el papel hacia abajo y luego le echáis un poco lo que os dé la gana yo le he puesto tomate le he puesto una mezcla de cuatro quesos le estoy poniendo un poquito de roquefort pavo y bacon y no sé normalmente ya lo hice en Francia el año pasado me salió súper rico lo mismo hoy como es el día del mojón pues me sale un mojón no lo sabemos a que ahora se la escucha mejor porque ya tiene su micro puesto son ruviadas si no esto no me molaría esto no sería tú un triple no lo sabemos que ya estáis me salió súper bien ¡Gracias! No os penséis que una pizza de horno autocaravanístico es una pizza como las de casa Es un calzone cerradito, está súper rico Y nada, lo único que tenéis que calcular que ovnia, a mí me encanta, me flipa, me apasiona Pero es lento, o sea, no es una cosa como el horno de casa, que en 10 minutos lo tienes listo Esto ha tardado prácticamente 45, para que os hagáis una idea Pero ya veréis que rico está ¡Niam, niam! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!